Buenas chavales, soy IvanForever y estamos aquí en un live, en un pasamando con Braxster Muy buenas a todos Y bueno, estamos aquí hoy en... Joder Hoy en un modo de juego totalmente diferente En... 18 armas 18 armas o juego de armas o como queréis llamarlo A ti izquierda, a ti izquierda Joder Bueno, le toca a Braxster Vale, vamos a ganar, vamos a ganar No sé si sabéis en qué consiste este juego Bueno, he de decir que para mí es la primera vez que juego Bueno, se supone que, o sea, matas con un arma Y después automáticamente en cuanto matas te dan otro arma nuevo Así hasta pasar por 18 armas, se supone que son, ¿no? O matar a 18 enemigos Yeah Y uno y el que antes llegue sería el que ganas El que ganas ¡Me toca! ¡Me toca! Has pegado un salto ahí Pero aquí no hay gente niña, ¿no? No, tío ¿Estas cuchilleros ha dicho? Pues vaya, ¿qué dices ahí? No Ahí lo lleva Manga roja Ahí está ¿Qué es lo que estoy volándolo ahí del pavo ese? Más que acabo de ver el vídeo ¡De atrás! ¡Me toca! ¡No! Sí Vamos a empate 6-6 Corregas en el bosque Venga, chavales Hay que hacer la épica Hay que ganar Vamos Había uno en el suelo tumbado, ¿sabes? Míralo Uf A lo barret ¡Joder! Es que no lleva No lleva Apuntado rápido, tío Ensepuntado rápido Empate Empate, va, empate, va, empate Allí tiene ¡Au! ¡Bua! Vale, va, empate todavía ¡Lol! Uy, me mata por detrás Vale, vale, me toca, me toca Vale, faltan ocho ¡Faltan ocho! ¡Mierda! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Lol! Vale ¡Qué vaca! Detrás, detrás Vale, derecha Vale, vale, vale ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Joder! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! ¡Spaas! ¡Spaas! ¡Sí! ¡Aguro! ¡Vale, vale! ¡No! ¡Me toca, me toca! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Uno! ¡Otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Qué dices! ¡Joder! ¡Cómo! ¡18, loco! Pero corre que te viene por detrás ¡Los cojones! ¡Bajo! Vale, vale, vale ¡Hustia, la mano! ¡16, 16! ¡Te faltan dos! ¡Vale! ¡Te falta uno, te falta una! ¿Qué dices? ¿Y cómo mato con esto? Con la pistola de balines ¡Oh! ¡Me toca! ¡Branchster! ¡Vamos! ¡Ay, ay! La pistola de balines ¡Tirale, tirale, tirale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Vale, vengo, vengo, vengo Iban for el mando en mano No, tío, que tú puedes, que tú puedes ¡Vamos! Vale, vale, ahí tiene, ahí tiene ¡No! ¡Me lo han quitado! ¡Sí! Bueno, chavales, soy de Braxter Porque estamos jugando con la cuenta de Braxter Pero bueno, el like es para mi canal Y bueno, chavales, espero que os haya gustado Hemos ganado, primer intento, primera victoria La primera vez que he jugado a esto Y bueno, chavales, esperamos que os haya gustado Like y favoritos Y hasta la próxima, saludos